Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin A'udhu billahi minash shaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la Paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad, salamatullahu wa salamu alayhim ajma'in Ahora hablaremos de los judíos que también habitaron parte de la península arábiga especialmente los judíos que vinieron y se acercaron desde el Yaman, desde el Yemen perdón, desde el Yaman en árabe, desde el Yemen que había varios, digamos, poblaciones judías Si recuerdan en la anterior clase habíamos hablado de Dunahuaz, este gobernante del Yemen que había atacado a los cristianos y que después los cristianos se habían vengado y habían hecho la guerra y habían acabado con ellos en el 525 Dunahuaz se había judaizado, es por eso que había impuesto la religión judía como religión del Yemen en esa época y por eso había hecho ese famoso holocausto en contra de los cristianos del Yemen Dice, bueno, entonces muchos de estos judíos que habían tenido efecto justamente sobre Dunahuaz estaban en el Yemen y después muchos de ellos se repartieron también se diseminaron en otros lugares como Jaibar y Yathrib la famosa batalla de Jaibar, cuando estudiamos la historia del Imam Ali alayhi salam vamos a hablar de ese famoso castillo de Jaibar de los judíos que el Imam Ali, digamos, tomó la puerta de un gran fuerte, digamos, de un gran castillo los judíos también estaban en Yathrib, la que después fue conocida como Medina Turrasul o Al-Medina, que es la que hoy conocemos nosotros en Arabia Saudita como Medina donde está enterrado el profeta con el Serafaz las tribus de estos judíos eran tres tribus famosas una era Banu Quraida, la otra Banu Nadir y la otra Banu Qayrqa que son tres tribus que también participaron mucho de las revueltas, digamos, en contra del profeta algunas de las batallas del profeta, algunas incitaban a los curaillites, curaillías, digamos a los curaillíes, a los enemigos del profeta, a la gente de Meca, a los árabes de Meca al principio y constantemente eran los que trabajaban, digamos, este tema de las artimañas en contra del gobierno islámico, a tal punto que durante siete años digamos, estuvieron, mantuvieron ocupados en guerra al gobierno islámico y al profeta en las famosas batallas, digamos, que tuvo que enfrentar este grupo tenía un gran, digamos, poder político por lo menos antes de la venida del profeta tenía un gran poder militar y un gran poder económico es decir, que eran grupos ya bien organizados, eran grupos muy poderosos y que justamente por el poder que tenían lograron hacer tanta, digamos, crisis crear tanta crisis en el gobierno islámico del profeta el grupo este de judíos dice, creían que, al igual que creen, digamos, la mayoría de los judíos que eran el pueblo elegido de Dios y es por eso que veían en el profeta que había, digamos, sido elegido de entre los árabes un desafío a su poderío porque como supuestamente se creía en el pueblo elegido de Dios era obvio que era una gran dificultad para ellos tener que reconocer un nuevo poder que, digamos, está frente a ellos o sea, no está apoyando su teoría religiosa o su cultura religiosa sino que viene a proponer una nueva religión que si bien el islam, obviamente, no establecía ningún tipo de enemistad con el judaísmo como religión pero sí ellos, como grupo social y como pueblo se sentían en un desafío, digamos de que el nuevo hombre de poder que sería el profeta Mohammed había sido elegido de entre los árabes y como ellos decidían o sea, tenían la decisión de que como pueblo, o mejor dicho la convicción de que como pueblo elegido tenían que gobernar a la humanidad entonces les costaba creer que el nuevo gobernante iba a ser un no judío por otro lado dice Estas personas además se habían dedicado a la difusión de la Torah y de su religión y tenían una especie de, digamos, proselitismo trabajo proselitista en donde habían afectado a muchas de las tribus árabes del Yemen que se habían judaizado y dice, bueno, de los más famosos era Don Nawaz que habíamos hablado antes el rey del Yemen que se conoció por su fanatismo digamos, en cuanto al judaísmo y por su opresión frente a los cristianos en contra de los cristianos y su, digamos cuando, el haber establecido la religión judía como una religión oficial del Yemen después tenemos Al-Wazanía los seguidores de los ídolos los idólatras los que adoraban a los ídolos dice, con respecto a los idólatras tenemos dos cuestiones uno era el tema de la fe de los idólatras que dicen que en realidad ellos creían en Dios el Corán cuando habla de los idólatras dice dice, si les preguntas quién fue el que creó los cielos y la tierra dirán Allah pero creían que los ídolos eran de alguna manera intermediarios entre ellos y Dios lo otro tiene que ver con el origen de la idolatría dice el primer hombre que, digamos introdujo la adoración la idolatría la adoración a los ídolos dice, que esta persona que Amro Ibn Luhay el Khuzai había estado enfermo le había dado un pica o sea, le picaba el cuerpo tenía picazón y el médico le había ofrecido que como un tratamiento donde tenía que hacerse una especie de baño completo en la ciudad de Hurán la famosa Hurán entonces dice que cuando fue allá encontró a la gente que la gente adoraba a ídolos eran idólatras y había muchos ídolos entonces agarró uno de estos ídolos y se los llevó con él y cuando llegó a la Meca lo introdujo en la Kaaba digamos en la actual Kaaba que ya habíamos hablado de la Kaaba anteriormente y también se cuentan de otras historias dice Dice que en realidad el tema de la idolatría comienza también una de las historias cuando los hijos de Israel digamos los hijos de Ismael el hijo digamos el nieto de el hijo de Abraham el profeta Abraham que vivía también en la Meca dice cuando sintieron que tuvieron problemas digamos económicos por la situación de la Meca de esa época tuvieron que salir de la Meca entonces cuando salieron llevaban un poco de tierra del Haram digamos del santuario de la casa sagrada digamos porque era también venerada por ellos como recuerdo de la Kaaba o sea querían llevárselo cuando alguien viaja por ejemplo que lleva un poco de tierra de su patria bueno eso es como para recordar esto especialmente como era sagrado llevaron esa tierra entonces dice que cuando llevaron esa tierra poco a poco empezaron a protegerla de tal modo que digamos que no la pierdan que no se que no se digamos que no la pierdan entonces eso comenzó un poco a crecer y empezaron a considerarla como sagrada y se transformó finalmente en adoración por eso sobre el tema de la historia de la idolatría hay varias versiones que esta es una de ellas y la otra la última religión es el Sabi'a los Sabeos que también el Corán habla de ellos dice 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 bueno el creador o el fundador de estas religiones es Yudasif y dice que eran gente que adoraban a Dios eran supuestamente monoteístas y supuestamente creían que Dios estaba lejos digamos de tener los defectos de cualquier criatura y constantemente dicen que adjudicaban a Dios digamos características negativas en el sentido de que negaban cosas de Dios por ejemplo la yuhaddu o la yura o la yuyadlim o la yuyadur dice Dios no está limitado Dios no se puede ver Dios no oprime Dios no es injusto y entonces constantemente dicen que adjudicaban también la administración del universo a los astros y algunas estrellas y creían que tenían digamos un tipo de vida y tenían un tipo de inteligencia y de parla y tenían un tipo de vista y de oído y algunas otras religiones que también eran minorías como por ejemplo la religión soroastriana que adoraban en ese momento el fuego y algunas otras religiones que venían tenían origen de persa la persa antigua entonces esto es un poquito el resumen de la situación de la religión y de las religiones y de las minorías religiosas en la península arabia o alhamdulillahi rabbi al amin o alhamdulillahi o alhamdulillahi o alhamdulillahi